hola qué tal in situ recorreremos el corredor exclusivo del brt metropolitano de lima empezando en la estación tacna desde el centro cívico de la ciudad para viajar a una de las zonas más pujantes y emprendedoras de la capital hablamos del cono norte llegando al terminal naranjal de donde partiremos al sur pasando posteriormente por la importante estación central que posee una ubicación estratégica en la ciudad de ahí viajaremos al terminal mategini finalizando el vídeo con el recorrido de regreso a la estación central y la vista de la zona financiera de la capital estas y más novedades aquí en in situ sigamos con el vídeo no hay ningún sitio de la ciudad de comando mientras la gente recuerda solucionó el Gracias por ver el video. 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 Gracias.